El Politécnico Manuel Rojo del municipio Rafael Freiren en Holguín realizó una feria de conocimientos y habilidades que desataron duras críticas al sistema educativo cubano en las redes sociales. Una de las actividades más cuestionadas fue el simulacro de un acto de matrimonio entre estudiantes. Para darle más peso al ser, colocaron una cama de sábanas rojas. En la pared del fondo se puede ver una imagen de Raúl Castro con la siguiente frase «Los jóvenes no son la esperanza, sino el sostén de la patria». Díaz-Canel descarta democratizar Cuba y moviliza al Partido Comunista ante redes sociales La alerta comunista ante redes sociales se produjo durante una videoconferencia de Díaz-Canel con los principales dirigentes políticos de provincia e isla de la juventud que abordaron el nuevo Código de Familia y la mala zafra a su carrera. Jueces y fiscales cubanos del 11 de julio dicen sentirse amenazados por ser denunciados como represores en redes sociales, por cada colega amenazado. Lo multiplicaremos por decenas de miles a todo lo largo y ancho, dispuestos a cambiar la toga y el estrado si fuera necesario por el fusil y la trinchera", señaló una declaración de la Unión de Juristas de Cuba. Cubanos en Canadá demandan que Sherit cancele negocios con Cuba. Activistas cubanos por la democracia y los derechos humanos demandaron este domingo en Canadá que la compañía Sherit cancele sus negocios con el régimen de La Habana en medio de una creciente movilización de la sociedad civil cubana para exigir a los empresarios extranjeros no ser cómplices de la dictadura militar de partido único que reprime y hambrea al pueblo de Cuba. Los cubanos han reportado apagones consecuentes en varias zonas de la isla y esto se ha hecho evidente a través de las redes sociales. Los apagones pueden durar incluso hasta seis horas y en algunos sectores ocurren en más de una oportunidad en el día. Los cubanos han recurrido a las redes sociales como medio de protesta ante la situación, ya que la dictadura no presta atención a las carencias del pueblo.